Consuélame, señor, en mi fatalidad Yo le entregué mi amor más puro que la flor De un alma noble y solo recibí heridas en el alma Pagándose el cariño que una mujer nunca podrá soñar Por mi senda me abrojo, recorreré mi vida con gocada Marchita la ilusión y la esperanza mosca y desocada Por eso a ti te pido, señor, que me consueles En esta soledad de gran fatalidad de mi alma dolor de paz Gracias por ver el video Por mi senda me abrojo, recorreré mi vida con gocada Marchita la ilusión y la esperanza mosca y desocada Por eso a ti te pido, señor, que me consueles En esta soledad de gran fatalidad de mi alma dolor de paz Por eso a ti te pido, señor, que me consueles En esta soledad de gran fatalidad de mi alma dolor de paz